bueno gente primero que todo quería decirles agradecerles por los 800 suscriptores y chicos esta copia esta muy buena esta copia esta para saber si quieren poder esta versión abajo estará el link para que vayan y se lo descarguen y nada chicos los que son nuevos por favor invito a que suscríbanse chicos ya casi estamos de 2000 suscriptores ya casi así que los que son nuevos suscríbanse chicos que el agradecería un montón de gente y eso me ayudaría muchísimo chicos yo solo quería pedirle eso chicos y pues nada los dejo con el video chicos chau chau espero que lo disfruten no 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video